El asunto del Ecoparc, que nace con la idea de brindar a los cancunenses un lugar ecológico, público y gratuito, algo que parece años luz del entendimiento de los concejales, se politiza, acusa el empresario Carlos Constance Madrazo. El promotor del proyecto lamenta la escasa visión del cabildo de Benito Juárez porque, todas proporciones guardadas, de concretarse el lugar se podría equiparar al Chapultepec del Distrito Federal o al Central Park de Nueva York. Un terreno que dona Fonatur al gobierno municipal, en el que está sujeto a que se forme un patronato y precisamente se desarrolle un parque. El parque lo que debe de contener para nosotros son los espacios y atractivos necesarios para que la comunidad disfrute y tenga un verdadero lugar de esparcimiento. El empresario turístico detalla que el parque tendría una pista para corredores y trotadores, una ciclopista, espacios adecuados para hacer ejercicio, incluso una concha acústica en la que se podrían organizar conciertos al aire libre. Sin embargo, son tres años de espera y hay la advertencia del grupo de empresarios de que se retiraría si se posterga una vez más. Ahora, hasta la próxima administración por la desconfianza, ignorancia y tozudez de los integrantes del cuerpo edilicio. Realmente es algunos miembros del cabildo que, bueno, sustentados en desconfianza en el sentido de que esto a mediano o a largo plazo se vaya a privatizar, pues es que no se aprueba el proyecto. Ustedes saben que en los fideicomisos existe una figura, que en este caso es el Banorte, que se encarga de vigilar que todo lo que está escrito dentro del fideicomisos se cumpla a cabal. En cuanto a la posibilidad de que el Fonatur recupere el predio si no se hace nada, Carlos Constance señala que sería una lástima porque lo recuperaría para nada, porque la paraestatal carece de recursos para el desarrollo del lugar. Por su parte, en entrevista, el gobernador Roberto Borja Angulo, a reserva de reunirse con los regidores y el alcalde para conocer el esquema en su totalidad, considera que sería algo positivo para el sano desarrollo de Cancún. Que me enseñen los alcances del proyecto y si el proyecto es benéfico para la zona, ya ahí les daré mi opinión formal como gobernador. Lo que he podido revisar hasta el momento, considero que es un proyecto que pudiera representar positivo para la ciudad. Detrás de la cámara, Ricardo Vallejo, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.